La intensa ola invernal del 2020, que también se compaginaba con los tiempos impensables del COVID, marcaron un hito histórico lleno de incertidumbre. Cuando apenas se empezaba a generar aperturas hacia la vida normal en medio de la pandemia, las fuertes lluvias del 14 de noviembre de ese año generaron el crecimiento de varios ríos, en especial del Penderisco, que subió sus niveles a tal magnitud que terminó inundando el valle y causando graves daños estructurales a la infraestructura de puentes, en especial del volcán, el cual terminó cayendo a las caudalosas y fuertes corrientes del principal río del municipio. La visita del gobernador de Antioquia después de la emergencia motivó a las comunidades que tenían profunda fe en las palabras del mandatario. Hoy, después de tres años de la promesa de haber generado la expectativa de una pronta rehabilitación, todo sigue igual. Y aún no hay obras en este sitio, solo las que hicieron los pobladores, que hasta ahora les ha permitido el paso restringido pero el único para poder salir e ingresar de la vereda, sacar sus productos e ingresar sus insumos. Esto que los mantiene con algo de esperanza, porque es lo único que se pierde.